So ahora sí, seguimos con la segunda reacción live aquí en Instagram, un charaguato al combo que está viendo el replay ahí en YouTube, suscríbete si es la primera vez que me estás viendo, únete al Instagram para que puedas formar parte de estas reacciones live. Ahora me voy a reportar con el combo de Argentina y es que Trueno acaba de sacar algo nuevo right now que se llama Dance Script. So, el combo está activo conmigo en Instagram, vamos a ver qué es lo que es con esta vuelta. Y me gustó como entró esa pendejada porque te recuerda al osco. pero cuando él dice lo que me gusta de trueno es que desde siempre ha tratado de representar esa cultura rapper de los 90 a pesar de que es uno de los mejores a nivel de freestyle y lo que hizo en el mundo de las batallas y todo cuando se trata de la música siempre trata de en esta era hacerle mucha referencia al estilo de los 90 del hip hop y eso es lo que está haciendo en este tema me gustó esa barra el único que escuchaba desde la banza porque para los que no sepan pues el papá de trueno también siempre estaba envuelto en la cultura de rap y todas las jodiendas eso es uno de esos desde pequeño tú puedes encontrar videos de trueno desde nenito rompiéndola es uno de esos que se ha ganado su posición y el que ha creado su camino como es tú sabes desde el freestyle a lo que es la música hoy en día el pana la rompe full a esto es lo que yo me refiero que tú puedes todavía y hacer el hip hop y hacer cosas nuevas con las cosas de antes aquí hay mucha referencia a niveles de los cositas que se hacían en el hip hop de los principios de los 90 con la posición o sea de cositas así pero con palabreo frechi que hace que una generación nueva conozca esos estilos y se los capee y toda la vuelta me gustó hasta ahora me ha gustado bastante lo que es los estilitos que estoy escuchando el flow la rompen a mí vengo de la puna traje el pan pa mi pana válido trueno bueno válido 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 pero la rompe la rompe la está compiendo full pero válido en esa área válido mami al bozaro soy yo el mundo entero soy yo La pista está acá, bro En la calle me conocen como el hip The hip, the real dance creep La cara de los joven en el país Trueno, treno Ahora está sin walking, treno también Ok Entiendo lo del concepto de dance creep Y toda esa jodienda El bailecito de los creep Pero Vale dos, trenito, vale dos Está frecchita, frecchita Pero qué sé yo Al tú no ser de esa cultura Es como que Estás promoviendo una cultura Que realmente tú no estás ni metido en ella Ni nada, no sé Hola, trenito, trenito Treno, treno, treno Me gusta Treno, vale dos La rompe Me gusta, me gusta Pero es como que vale Pero me encanta Me encanta Tiene ese buen estilito West Coast Entiendo la referencia a lo de dance creep Estamos tripeando aquí con treno Por si acaso también de replay Me tripea, no Me tripea, me tripea Entiendo la referencia a lo de los dance creep Porque llegó un punto que Snoop Dogg en su era Pegó también lo que era los sea walking Yo me recuerdo que hasta yo Chamaquito no quería sea walk también Uno no era creepy, uno quería sea walk Yo te entiendo, treno Te entiendo, bebito Pero vale No me gustó, me gustó Yo le voy a dar a este tema un nueve Un nueve, nueve y medio Tengo que escucharlo de nuevo Pero un nueve seguro Un nueve seguro Me gustó la referencia a esos estilitos West Coast El rap de los noventa Treno siempre encuentra la manera De meterle esa pendejada A los temas de él Y que se escuche frechi Y me gusta porque mantienen la cultura viva Y de alguna manera Renuevan esos estilitos Con los que crecimos en los noventa Eso me gusta Me gustó el tema Yo le doy a este tema un nueve Entiendo Todo el mundo quería sea walk No, claro Cuando Snoop Dogg estaba así Todo el mundo quería estar Creep walking Y tú no eras ni creep Entiendo lo del creep dance Pero, trenito Consejito de tío Taylon Esto es consejito de tío Taylon Ten cuidado Donde tú cantes este tema En Estados Unidos ¿Sabes lo que te digo? Con todo el respeto Ten cuidado En que de repente Tú te pongas así En una tarima Y empieces a recibir botellazo O algo Bebito Consejito de tío Taylon Tú sabes que aquí Todo esto siempre es con cariñito Pero cuidado Que te busque un fuletazo En un sitio que no es Te busque un fuletazo Y te busque un fuletazo Y te busque un fuletazo